te doy la bienvenida a este canal al citer de moda fíjate que hoy me encuentro aquí en la merced aquí en este local que se llama la casa de la michelada y pues ahorita nos va a atender pues la señorita stefani alvarez hola stefani oye fíjate que pues sé que vendes muchos productos para preparar micheladas verdad entonces pues si tú nos puedes decir por ejemplo con qué podría empezar para preparar una michelada de lo que tú vendes para que los suscriptores que nos ven pues se animen ya sea a poner negocio o los que ya tienen negocio vengan aquí a adquirir pues los productos que tú vendes pues mira nosotros nos especializamos en insumos para micheladas obviamente es para las personas que bueno piensan emprender y poner su negocio para poder tener un negocio de micheladas pero también vendemos para uso personal entonces aquí te podemos vender desde diez pesitos hasta kilos cubetas o con helados lo que tú necesites para tu negocio aunque tenemos culpas de fruta natural ajá y culpas de fruta con chamoy si te das cuenta la consistencia es espesa para que se pegue bien en tu vaso mira nuestra especialidad nuestro producto más popular son las culpas de cerveza porque porque nosotros manejamos los dulces del sabor del dulce en este caso es el sabor de escuincles pero hay tamborcito pelón crayón escuincles pulparindo hay muchos sabores tenemos más de 30 sabores por eso tenemos varios localitos repartidos los sabores ok y por ejemplo este como lo vendes en bolsita en pues miren el cuartito si va en bolsa en cuartito ajá ok pero si ustedes quieren un medio kilito pues ya serían botecitos así ah ok si vienen hasta acá la sucursal si serían botecitos pero si tú quieres que te enviemos tu producto a la república mexicana si hacemos envíos y van en bolsas más resistentes ya que pues tuvimos la mala experiencia de mandarlos así se rompían ah ajá ajá entonces para evitar todo eso va en bolsita más resistente ah ok dime eh donde estás ubicada exactamente para que puedan venir a visitarte pues estamos dentro del mercado de la merced en la nave mayor eh tenemos tres sucursales tres locales ajá uno está en la puerta 23 exactamente estamos en las salidas del metro merced que están dentro del mercado de la merced ajá entonces uno es en la puerta 23 ahorita estamos en la puerta 24 y tenemos otro en la puerta 26 todos tenemos cosas diferentes en los locales pero sí con nuestros productos populares que vienen siendo las pulpas de cerveza ah ok ahora digamos para alguien que no sabe que lleva una michelada que le puedes recomendar que venga contigo y oye quiero poner un negocio que me recomiendas o que es lo que debo de ponerle a una michelada claro este pues mira primordialmente por una michelada clásica es pulpa de tamarindo ajá en un vasito ajá pero ahora en esta actualidad se le pone muchísimas cosas al escarchado antes nada más era miguelito ahora tenemos miguelitos de los clásicos de fruta y también de los especiales de sabores de dulces ah ok eh tenemos ajúmpolis repita eh girasol también lo puedes utilizar para la escarcha ah si verdad de una michelada ajá y este y este y la verdad sabe muy rico miren así que quedaría en una escarcha ah ok hay chicles hay miguelitos hay este diamantina comestible dulcesitos eso todo se le pondría al a la a la orilla del vasito así es ah ok miren para que sepan pues aquí ella tiene pues todo el material o la materia prima pues si para poder hacer una michelada eh pues si hay variedad aquí eh está bien surtido como nos dijo pues tiene tres locales aquí dentro de la merced este que donde estamos ahorita pues es el el pasillo 24 ¿qué local tienes? 2.305 2.305 para que ustedes vengan verdad y está así saliendo del metro verdad a ver vamos a hacerle una toma miren aquí está la salida del metro de la merced entonces ustedes van a salir y van a encontrar pues si luego luego aquí pues el local de los productos para preparar pues las micheladas ¿qué otra cosa nos puedes este pues recomendar? o para los que ya venden también ¿qué te compran? yo les recomiendo que nos vengan a visitar ya que como se dan cuenta todo el mercado vende lo mismo pero nuestro producto especialmente nuestro producto nos basamos en que tenga las tres veces bueno bonito y barato si verdad y en una michelada pues que mejor porque pues si usted va a vender más si lleva un producto que esté rico y que pues esté más que nada rico para que vuelvan a regresar si verdad para todos esos que tienen pues si el paladar delicado ya saben que aquí hay cosas de buena calidad y que también se las van a dar pues a buen precio ahora dime ¿qué es este que estás moviendo? este es mango tipo crayón si se das cuenta la consistencia viene como con granitos ¿por qué? porque su base es de tamarindo y viene con pulpa de mango ok entonces es tamarindo con mango pero es amarillo y este ¿cuánto es lo menos que vendes? por ejemplo si quiere una persona nada más venirte a comprar un poquito pues si vendemos un puertito o diez pesitos como se le guste ah ok y lo más que les puede es vender son cubetas de veintidós kilos ¿sería esta? ¿como esta? ¿o más grande? no esta es de diez serían como estas grandes blancas ah como estas ajá y más o menos una cubeta ¿en cuánto les saldría? para los que ya tienen una pues michelada ya bien establecida pues ya depende del sabor tenemos dos tipos tres tipos de culpas de cerveza hay unas que son fruta con chamoy ajá otras que son de fruta natural y otras que son glow o neón estas últimas pues la verdad es como la novedad porque pues con una luz muradita brillan todavía florescente y el glow son con brillitos de mantina comestible ah ok ok pues amigos pues ya nos dijo precios pues ya nos dijo más o menos pues los productos ahora este verde este es de manzana ah miren manzana con chamoy también este lo yo te recomiendo ajá que les pongas truena pop ¿por qué? porque tú por si la culpa es color vistosa ajá y el truena pop le va a dar otro toque diferente y aparte pues te va a tronar en la boca ¿cuál es el truena pop? en esta cajita serán como dulcecitos chiquitos así es es caramelo que brinca en tu boca ajá o sea que miren también hasta ideas ajá ideas para que ustedes puedan pues sí preparar su su michelada ¿verdad? todo lo nuevo como dice ella constantemente ahora le están poniendo pues ya nuevos productos pues sí están haciendo nuevos sabores para que pues sí la michelada pues ahora sea pues ya con otro sabor diferente no se aburran del mismo ¿verdad? así es para que salgas de lo clásico sí ¿verdad? para que salgas de lo clásico pues sí esa es la idea nuevos sabores este ahora que y lo por ejemplo las gomitas y todo eso que lleva también pues tenemos gomitas clásicas para una gomichela que vendrían siendo estas enchiladitas ajá aquí estas son de ositos lombrices frutitas y surtidas manguitos son las clásicas para una gomichela ajá porque recuerda que una gomichela va con sabor de cerveza y gomitas enchiladas pero en esa actualidad ya está le poniendo gomitas dulces entonces no hay como una regla que debes de seguir para tener una gomichela entonces puedes ponerle una tapita a tu vaso ajá y le puedes poner gomitas dulces está a 25 pesos el cuarto porque ahorita te quedaría en 80 ¿de cuál? de las gomitas ah de las gomitas las más este como las más comunes para una michelada ah ok tenemos rellenas extreme este gomitas con chile aciditas dulces ajá se venden mucho y no es para micheladas ay miren ok y esa la tienes a 30 pesos el cuarto ok también 100 100 pesitos por kilo reina siempre hacemos descuento cuando me vienen a visitar ajá o te llevas el precio de kilo ah ok ahora una pregunta tienes este por ejemplo para que te hagan el pedido tienes whatsapp si me lo puedes dar si 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 ya si nos mandan mensajito por whatsapp podemos mandar catálogo para que vean que más cosas tenemos porque también manejamos lo que es el sirope el sirope te sirve mucho para sodas italianas para darle sabor y color a cualquier bebida con alcohol ajá y hay unos que son clásicos que es el sabor y el color y hay otros que traen glitter ajá y hay otros fluorescentes entonces ya depende de ti de que sabor quieras o color ajá dice que te podemos ofrecer ah ok ok o sea que tienes catálogo ajá en el whatsapp si si por whatsapp tenemos catálogo igual si tienes alguna duda o algún producto que quieras saber adicional de lo que nos salió en este video ajá con toda confianza podemos este informarte ajá te pueden llamar ajá ok me lo dices el número 55-62-12-88-94 ok ahora si me dices que horario tienes para que te puedan venir aquí a visitar a tu local estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a domingo ah ok todos los días todos los días todos los días ajá así es este si te das cuenta tenemos una gran variedad ya sea para pulpas para michelada por decir este es de la neón ajá este es de la neón esas son florescentes ajá y por decir esta es la que le llamamos el azul ajá ok esta si te das cuenta trae diamantino comestible ajá y la hay en negra rojo azul y rosa nada más que este no tendrías que ponerle miguelita para que se vean los brillitos si verdad y la rosita esta que tienes aquí que también se ve el color bonito igual es glow miren amigos aquí pueden conseguir pues esta fue la que nos hizo viral en tiktok así es ahora fíjate bueno que bueno que bueno que lo dices porque a ella también la pueden encontrar en tiktok como se llama tu tiktok como te llamas ahí en tiktok la casa de la michelada uno la casa de la michelada uno ustedes también allá pueden ir a verla para que este pues si también vean sus tiktok que ella hace pues si aquí esta este local está pues si muy buen surtido muy bien surtido para que ustedes pues si puedan hacer su michelada ya sea sencillita o hasta lo más como me dice ella extravagante si verdad así era así era ok pues amigos visiten este local vengan aquí a la merced para que pues si puedan comprar pues todo lo relacionado a como preparar o todos los ingredientes que lleva pues si la preparación para hacer una michelada pues amiga te doy las gracias que nos este autorizaste o nos permitiste verdad grabar aquí tu local para que la gente pueda venir a visitarte y te pueda pues si mira a comprar todos estos productos que ella aquí vende en la merced pues amigos yo me despido nos vemos chica hasta la próxima hasta luego